Aguarela de la vida La tristeza de la lluvia El dolor cuando te vas Y hoy tú vuelves a buscarme a mí Dices que esto no es tu juego Y a tus brazos yo regreso Vuelve a mí, no te vayas más ¡Seguro que sí! Tu sonrisa es mi mañana Y tus besos son las flores Ay, pero tiene sus espinas Vida mía, ese es mi dolor Apareces como el viento Pero no sé a dónde vas Siento cuando no te tengo Y lamento no te vayas más Óyeme Mira que Óyeme Que corta en la vida Vívela porque es una Mira que Sola No hay otra oportunidad Mira que Que corta en la vida Mira que Mira que Que corta en la vida Viva Vive la vida Que Se te acaba rapidito Y cuando te mueras Ya pa' qué Así que no cojas lucha con nadie Canta Cosa Vívela Que corta en la vida Oye Oye la vida Oye la vida Oye la vida La oye la vida La oye la vida Te da mucha sorpresa ¡Sacia la vida! Que corta en la vida Vive la cosa como rosa Con tus espinas querida Se temuma Que en corte en la vida Te duro en das ¡No! Esa es la vida Hacen la vida Hacen la vida Hacen la vida mi china Óyeme ¡Seguro que sí! Nunca paré, no Nunca paré porque no se sabe Nunca paré, no Tú tienes que levantarte Tú tienes que echarme pa'lante Nunca paré, no Nunca paré porque no se sabe Nunca paré, no Nunca paré, no Nunca paré porque no se sabe Nunca paré, no Disfruta, disfruta Para que no hay otro chance Nunca paré, no Nunca paré porque no se sabe Nunca paré, no Salta en la vida contenta bailando, otro mirando, chancé Para que no se arrepientan de lo que hagan hoy Mañana es otro día, pero no sabemos Ok, seguro que sí